Ah, quepexue, estaba jugando el Mario Kart definitivo cuando me di cuenta que en unos días es la nominación a los mejores juegos del año, así que es hora de mi top mejores juegos del año que merecen el premio. El primer juego es Red Ball 4, este juego es muy épico, tiene una banda sonora magnífica, enemigos muy difíciles de vencer, y si a ti no te da miedo esto que ves a continuación entonces no eres un humano. Este juego merece el premio a mejor juego del año porque es bueno y el personaje es sádico sonriendo cada que asesina a un enemigo. Miren como se cae el pendejo. A estas alturas ya es obvio que este juego iba a estar en el top, el grandioso y ya ganador del juego del año de celulares, si estamos hablando de Free Fire, este juego en mi opinión merece ser el GOTY porque ha sufrido mucho luego de que PUBG Mobile se haya copiado de este juego y lo haya demandado fraudulentamente. Es buen juego, tanto que ya le van a sacar una adaptación cinematográfica que saldrá en 2024, sin duda el merecedor del GOTY. El último juego de esta lista es uno de mis favoritos, este juego es James, un juego que no es mejor que los de los anteriores puestos en jugabilidad sino en historia, ya que este juego indaga profundamente en la psicología humana a través de un perrito y un bate de béisbol, teniendo varios personajes con el que podemos identificarnos cada uno de nosotros, y de todos los de la lista este es el único que no es free to play, costando 5 pinches dólares pero valiendo completamente la pena por este buen y hermoso juego. Antes de llegar al final del vídeo quería felicitar a Days que estuvo de cumpleaños ayer, espero que la pases bien con tu familia y tus amigos. Espero que les haya gustado mucho el vídeo porque a mi no me gustó, adiós pendejos.